Hola a todos mis amigos, hola a todos mis amigos, yo hice a los escandalosos y ahora me toca hacer otro draw, otro dibujo y voy a hacer a Kobe, ¿sabes de quién Kobe? ¿de quién Kobe me hablo? Hablo del de 1992 y ese personaje que salió en las olimpiadas, cha 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 cha, olimpiadas de España ¿Y por qué no te digo la referencia? Bueno, por la misma razón de que está el coronavirus COVID-19 Entonces voy a hacer primero a Kobe el normal y después voy a poner a Kobe como he hecho con un monstruo, pero es COVID-19 Que sería ahorita el coronavirus que está atacando a todo el mundo y que todos están bien alarmados Pero la verdad es que no va a suceder absolutamente nada, va a haber muertos como siempre hay por cada enfermedad o epidemia Pero no vas a estar tú ahí, amigo, así que el mismo destino ya sabe a quién llevarse Pero bueno, vamos a hacer a Kobe entonces y verán después como lo hago así bien monstruote Que está aquí bien ponchado en este 2020 para acabar con muchas vidas Pero va, ahí está, va a ser el regreso de Kobe, sí, sí Y el Kobe se hace así bien fácil, ¿eh? Sencillo, mira, sí Es un personaje muy sencillo de hacer porque obviamente era de 1992, ¿sí? Entonces haz de cuenta que en ese tiempo pues como que no estaban tan estilizados para hacer los draw Los que hicieron esos Juegos Olímpicos Bien, así es, así estaba tan sencillo Era bien... bueno, para aquel tiempos obviamente O sea, era la novedad, pero sencillamente está muy burdo el dibujo Pero bueno, así está en los análisis de la historia y no se puede cambiar, amigos Ok, 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 famoso Kobe Ahora, ¿qué tiene aquí? Ah, mira, una amiga Te lavo la versión monstruo Y terminamos por el día de hoy Kobe, sí me acuerdo un poco de las cápsulas Cuando era pequeño me la ponía mi jefe Pero aquí, oye, en la cárcel, pues es una cosa muy diferente Muy diferente Pero lo podré hacer, claro, claro que sí Lo podré hacer, claro, claro que sí Lo podré hacer, claro, claro que sí Subiendo hasta llegar al sal Ok Subiendo hasta llegar al sal No es fácil subir, pero voy a hacerlo No es fácil subir, pero voy a hacerlo No es fácil subir, pero voy a hacerlo Sí, subiendo hasta llegar al sal Así está, uno Estaba muy rudimentario el dibujo, pero pues No se podía exigir más Estamos en 1992 Ahí está, piensas, el que mancha, eh Este lápiz es el que mancha Corriente Estoy haciendo esto con un lápiz corriente Por otra razón como que se ve opaco en algunos lugares Es por la misma razón No es fácil subir, pero voy a hacerlo No es fácil subir, pero voy a hacerlo No es fácil subir, pero voy a hacerlo Sí, subiendo hasta llegar al sal Subiendo hasta llegar al sal Subiendo hasta llegar al sal Si, subiendo hasta llegar al sal Subiendo hasta llegar al sal Ok No es fácil subir, pero voy a hacerlo Me voy a destruir, pero voy a ser bien, me voy a destruir, pero voy a ser bien, así se vi que lo voy a ser así, se viendo hasta llegar al sol, se viendo hasta llegar al sol, se viendo hasta llegar al sol. No es fácil subir, pero voy a ser bien, se viendo hasta llegar al sol. Ah, y el homotipo de... el homotipo. No es fácil subir, pero voy a ser bien, me voy a ser bien, se viendo hasta llegar al sol. Subiendo hasta llegar al sol Ahora si mi alas olympia, ahora mi amigo déjame hacer cosas más por acá porque como que no veo bien Eso es Y Kobe tiene aquí el insignia de los Juegos Olímpicos Barcelona, 1992 Hecho así, es el logo de mi amigo No venía a pensar que yo nomás me lo estoy rifando, no Así es el logo de aquí Y después venía este Vean mis amigos si lo están checando Wow Maravilloso eh, maravilloso ahora los aros olímpicos Primero el de en medio Después otro aquí Y otro aquí enseguida Y el definitivo por acá Y otro por acá papi Ahí está amigo No me pilas más porque no se puede Y Y Por de ellos Tan 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 Ahí está mi con su lápiz el Kobe Que tal amigos El Kobe Jaws Ahora vamos a hacer su versión maligna Que es la que está atacando ahorita en este En este año 2020 Es la venganza del Kobe Hija Tarán Ahí está Este personaje De las olimpiadas Era la botarga en aquellos tiempos Era el Se puede decir La mascota de las olimpiadas Si, era eso Kobe Y entonces enseguida Después de haber hecho esto Voy a hacer su versión maligna Que está atacando ahora En este momento Desde Wanchina Volvió a resucitar Kobe Dale, dale tu like Comparte y sigue 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 comentando de mi En serio Dime este valedor Como dibuja A la primera A pulso La lápiz Ya sabes como he dibujado A marcador Así que Oye ya me conoces Bueno A salud Ahí nos vemos Entonces hasta la siguiente Pa